Estamos ubicados en El Cairo, porque hoy es un día muy especial para todos los amantes de las historietas, para todos los amantes de los cuentos del Negro Fontana Rosa, porque se va a presentar un libro muy especial. Quiero verte otra vez. Son 90 relatos de todo lo que tiene que ver con la historia futbolística de nuestra selección argentina, que el Negro seleccionó en su momento y que pudo plasmar a través de su pluma. Y hoy van a estar siendo presentados con... Miren cómo está plagado este espacio de la Ciudad Rosario tan reconocido, donde también está la Mesa de los Galanes, donde también él aquí solía sentarse. Y hay figuras del ámbito nacional que tienen que ver también con lo artístico. Estamos con Rep, bueno, decíamos, ¿no? Mirá, ahí está, quiero verte otra vez. Qué libro imponente que podemos empezar a disfrutar, que tiene que ver con relatos inéditos, ¿no? O sea, creo que lo descubrieron, estaban ahí como en un cajón, se decía que lo descubrieron. ¿Pudiste chusmear algo ya? Sí, los tengo. Los tengo en Buenos Aires, ya los recibí. Es el primer libro así de textos que no salieron en libros, porque eran textos que salieron en las eliminatorias y en los mundiales en Clarín, cuando él era una especie de escriba de Clarín, porque él, básicamente, lo estamos celebrando como escriba, pero yo lo celebro también como dibujante. Yo soy dibujante. Por eso, y también el poder esto, ¿no? Llevarle un libro, ¿no? Que siempre decíamos, por ahí se veían las historietas en otros ámbitos, papeles, escritos, como eran los diarios, como eran otros ámbitos, otros soportes. ¿Esto es distinto para un dibujante, para un escritor? Mirá, los libros son cápsulas de tiempo que renuevan a un tipo como el negro Fontana Rosa. Pensá que hubo una primera edición de El Mundo ha vivido equivocado y otros libros, y después tuvo una segunda editorial y una tercera editorial, y siempre es como que se necesita renovar ediciones para renovar lectores. Siempre, porque las nuevas generaciones, por ahí, al no estar él defendiendo la obra, lo defienden sus libros. Él siempre quiso hacer libros. El libro circula también, ¿no? Está esa posibilidad de que la palabra circule, el dibujo circule, como bien decía, generaciones que se pueden mezclar. Lo estábamos viendo, son 90 relatos futbolísticos, o sea, de la selección, pero que por ahí las familias se lo pueden contar a los chicos a través de esto. Claro, porque son relatos que casi son periodísticos, pero tienen humor. Entonces, el humor negro es lo que lo hace, hace esos hechos coyunturales, periodísticos, algo eterno. Es el humor, el arte. ¿Tú leíste alguno de los que nos puedas contar de lo que chusmeaste? Bueno, yo lo había leído en su momento. No te olvides que yo he sido lector del Negro siempre, colega y amigo. Así que lo que me hace es rememorar ciertos clichés humorísticos del Negro. Luego, lo que cambian son los hechos, ¿no? 1998, 99, 2000, los jugadores de fútbol, los equipos, pero lo que no cambia es el humor y el espíritu del negrito. Bueno, por último, Revi, te dejo tranquilo, porque sigue el evento, sigue las presentaciones. Un recuerdo, los 15 años pasaron de que se nos fue el Negro, de que, bueno, este artista rosarino, pero nacional, que su pluma trascendió un montón de fronteras. ¿Qué te quedaste con él, de él, en tu memoria, rico para compartir? Lo que pasa es que yo vengo a Rosario y siempre me acuerdo de él, porque lo que más nos unía era la amistad, más allá de la admiración de colega, la admiración como lector de sus cuentos y de sus teatralizaciones de los cuentos. Éramos amigos, entonces lo que el Negro nos pasaba, él y a mí, cuando nos veíamos, es que nos mirábamos y nos cagábamos de risa. Se entendía. Eso, era la amistad. Muchísimas gracias, muy amable. Bueno, ahí tenemos otro dibujante artista de nuestro país, importante, que viene aquí especialmente a celebrar este día tan especial. Yo te invito a que te acerques, porque vamos a empezar a compartir un poquito de lo que sucede en el Cairo, este bar emblemático de la ciudad de Rosario, donde, claro, el Negro era parte, en la mesa de los galanes. Lo vemos a Max, está presentando cada uno de los galanes. Entonces, fíjense, van a armar la mesa de los galanes para conocer su historia, para volver a revivir las anécdotas que tenían con el Negro Fontana Rosa, para poder plasmar una vez más esto que era un símbolo rosarino, que era un símbolo de unión, de amistad, de encuentro y sobre todo de creación, donde el Negro también se inspiraba a poder después plasmar en su pluma, en su tinta, todas estas historietas y cuentos, que en el día de hoy se presentan a través de este libro, 90 relatos.